Bueno, bueno chicos, cuando pensaba que el día iba a ir relativamente tranquilito Me meto en Twitter y me doy cuenta que 2K acaba de publicar nuevas noticias sobre WW2K19 Tenía muchísimas ganas de saber un poquito más del juego y por lo que veo ahora mismo Vamos a poder saber lo que lleva la edición coleccionista Edición que por supuesto tengo más que reservada y tengo alguna que otra sorpresa con eso Pero bueno, ya lo iremos sabiendo con el paso del tiempo, poquito a poco Vamos a ver con qué nos sorprenden, no sé nada sobre la edición coleccionista Voy a reaccionar junto a vosotros, así que sin más pelea muro no puedo esperar más Así que a ver qué lleva Muy bien chicos, vamos a ver con qué nos encontramos Trailer al parecer de Ric Flair Por lo que supongo que es muy posible que sea la cara de la edición coleccionista Edición Natural Boy Realmente me estoy lanzando un triple pero tiene toda la pinta de que va a ir referido a esto Y me hace especialmente mucha, mucha ilusión Solo puedo decir algo y es ¡Woo! ¡Claro que sí! Va, por favor, va, 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 enséñame cositas Enséñame cositas que quiero saber lo que lleva la edición ¡Cómo mola la caja! ¿Habéis visto la maldita caja chicos? Blanca, además creo que incluso hemos podido ver a Charlotte No sé, más adelante, posiblemente después, este mismo día en otro vídeo Profundizaremos un poquito más en la edición coleccionista Ahora mismo vamos a reaccionar y vamos a ver lo que lleva, ¿de acuerdo? Pero la caja ya para empezar me ha parecido increíble Increíble Vale, por lo que veo vamos a revivir las rivalidades de Ric Flair O eso es lo que nos quiere decir el tráiler Puede que tengamos alguna especie de Road to Razor Mania referente con el Natural Boy Molaría bastante, pero no creo De momento pinta muy bien, tío ¿Podremos descargar los atuendos de Ric Flair y de Charlotte? Eh, una arena exclusiva también conseguiremos Bah, tío, cómo mola Vale, tendremos la edición especial Placas conmemorativas de Ric Flair, eh Cuidado Cuidado porque son una pasada Y creo que además tendremos un trozo de tela De la propia bata de Ric Flair En lugar de una arena, supongo que en esta ocasión Nos dará un trocito de tela de la chaqueta de Ric Flair ¡El anillo de Halloween! ¡El anillo de Halloween! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero, lo quiero ya! ¡Lo quiero ya! ¡Un Funko también! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola el anillo de Halloween! Me acaba de dejar a cuadros Obviamente en Season Pass tendremos todos los DLCs completamente gratuitos Por tener la edición especial, por tener la edición coleccionista Cargado de Superstars adicionales, movimientos, mucho más Y además tendremos contenido extra que será Ric Flair y Charlotte en Dark de Louis Supercar Cosa que obviamente, seguramente, sortearé Porque ya sabéis que no juego mucho a este juego Pero, ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡La caja es preciosa! Me ha encantado, tío El Funko de Ric Flair, increíble El anillo del Hall of Fame, lo quiero lo que va siendo ya Y luego, por otro lado, las placas conmemorativas También me parecen increíblemente bonitas Y aquí podéis ver, chicos El trozo de tela de la chaqueta de The Natural Boy Me gusta muchísimo lo que lleva la edición coleccionista del 2K19 Lo digo completamente en serio, tío No esperaba a Ric Flair para nada Y me han dejado súper descolocado El Funko es súper guay, eh Vamos a continuar, pero no creo que haya mucho más Pero me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado, tío ¡Woo! Me ha encantado O sea, una brutalidad Brutalidad, no sé hablar Una brutalidad, chicos Una auténtica brutalidad Lo podéis reservar ya, ¿de acuerdo? Ahora, para la gente que estuviera ahí un poquito indecisa Si no sabía si reservar o no por lo que llevaba la edición coleccionista Pues bueno, ya lo sabéis Especial Ric Flair Tenemos unas cajas alucinantes Tenemos el Funko de la figura de Ric Flair Tenemos las cajas conmemorativas con su trozo de chaqueta Y tenemos el maldito anillo del Hall of Fame Que eso a mí personalmente es lo que más me ha gustado Súper contento de tener ya la edición reservada Porque no puedo esperar más para tenerla entre mis manos Y veremos... Veremos el unboxing Veremos todo porque... Dios, ahora mismo no sé qué comentar Acabo de quedar súper rayado Así que lo he dicho Espero que os haya gustado un montón Esto es lo que llevará la edición coleccionista Like si os ha gustado Dislike si nos ha gustado para el auto coleccionista Veremos en el siguiente vídeo con muchísimo más ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Woo!